La Reforma Protestante se inicia con el joven monje Agustino, llamado Martín Lutero. El 31 de octubre, Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Bettenberg, protestando contra la venta de las indulgencias. Ahora, ¿quién era este monje Agustino, llamado Martín Lutero? Martín nace en 1483 en la ciudad alemana de Eisleben. Es hijo de un minero de posición acomodada. Su padre le envió a estudiar Derecho en la Universidad de Erfurt. Al volver a casa de una visita que había hecho a sus padres, sufrió una gigantesca tormenta eléctrica. Un rayo lo hizo caer del caballo y Lutero pensaba que iba a morir. Preso del pánico, prometió a Santa Ana dedicarse a una vida religiosa si salía de aquella situación con vida. Y así sucedió. Martín Lutero, con 22 años, abandonó su carrera como abogado. Su padre había sido muy orgulloso de su hijo como futuro abogado. Por respeto, se dirigía a él con usted en vez de tutearle. Dejando la prestigiosa carrera de Derecho, Lutero se hizo monje. Su padre para nada estaba de acuerdo con este cambio. Empezó otra vez a tutearle en vez de dirigirse a su hijo con usted. Martín Lutero entró en el convento de los Agustinos de Erfurt en Alemania. Se retiró de una vida a una vida aislada y de introspección. Lutero quería ser un monje ejemplar, piadoso y obediente. Y así era. Llegó a ser un monje ejemplar. Vivió su vida como monje en forma tan correcta que dijo de sí mismo, si por ser buen monje uno alcanzaría el cielo, sería yo el primero entre ellos. Pero ahora viene lo interesante. Fíjense, Lutero deja su prestigiosa carrera de Derecho, se vuelve un monje ejemplar y lleva una vida piadosa de penitencias, ayuno, peregrinaje, confesiones constantes y largas horas de oración. Pero no tenía paz en su corazón. Se sentía cada vez más angustiado por no ser lo suficientemente puro y limpio de pecado para el Dios al que adoraba. Una consecuencia positiva de esto era que su superior le ordenara ingresar a una carrera académica. Y así Lutero comenzó a sus estudios religiosos. Era muy competente y pronto consiguió su doctorado en teología. Aún así, Lutero sufrió por no tener paz con Dios. Sus prácticas religiosas tampoco le ayudaron. Las dudas eran cada vez más fuertes. El joven Lutero vivía con una profunda angustia espiritual y con dudas sobre su salvación. Es más, Lutero tenía una pregunta muy agonizante y no encontraba la respuesta. Y su pregunta era su búsqueda por la seguridad de su propia salvación. ¿Dónde encuentro un Dios de la misericordia? Se preguntaba vez tras vez. Dios le parecía un juez severo como antes lo habían sido sus padres y sus maestros. Cuando a partir de 1513 empezó a dar clases bíblicas, especialmente sobre los salmos, Lutero empieza a ver con más claridad el tema de la salvación. En 1515, cuando le tocó dar clases sobre la epístola a los romanos, encontró alivio para su alma. Encontró la respuesta de su incertidumbre. El justo por la fe vivirá. Según Romanos 1.17. Más tarde, Lutero dice acerca de su descubrimiento, Esta experiencia cambió la vida y la manera de pensar de Martín Lutero. Un gran descubrimiento, por cierto, no repentino, sino más bien lento, pero en fin, una experiencia como de un nuevo nacimiento. Y esto gracias a dos cosas. Primero, la honestidad consigo mismo. Lutero admitía a sí mismo que no tenía paz y dudaba mucho de su salvación. Y esta honestidad siendo un sacerdote. Segundo, buscó una respuesta en la palabra de Dios. Y la encontró. Es más, fue transformado. Toda su vida cambió a consecuencia de esto. Pero también toda Europa cambió. Toda su vida cambió a consecuencia de esto.